Hola amigos de Calidoscopio ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Me tocó a mí presentar la propuesta de un increíble amigo Nuestro amigo, el oso de Amanda Sí, presenta en Calidoscopio Nuestro amigo, el oso de Amanda Llega el momento, llega el momento del protagonista Indiscutido de Calidoscopio en el marco de la cachuera Sí, estamos hablando de nuestro amigo, el oso de Amanda El oso de Amanda presente, jugando Viviendo circunstancias en su propia casa En la cachuera, al lado del sol, Juan Sechosky Visitando el espacio con los chicos Mirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lucía. Nos encontramos nuevamente en nuestro estudio, el gran espacio de foto y de cine. En esta oportunidad quiero contarles que Infinito este año se renueva y tiene una gran propuesta y una gran variedad de talleres. En este caso estoy presentando el taller de luz, cámara y acción, que es nuestro querido taller de cine, que va todos los viernes de 3 a 5 de la tarde, más o menos dos encuentros. La idea con los chicos aquí es pensar juntos, de manera colectiva, una historia, la historia que ellos quieran contar, para poder terminar haciendo nuestro cortometraje, nuestro cortometraje infinito. En cada encuentro vamos a poder conocer y jugar un poco con los diferentes elementos del cine, principalmente también de la fotografía. A través de dinámicas lúdicas, a través de juegos en equipo vamos a ir encontrando nuestro guión y de esa manera poder salir a filmarlo con la ayuda de otros facilitadores también aquí del espacio de multimedia. Vamos a conocer un poco también de los roles, de esta cuestión del cine, por qué se necesita tanta gente, qué pasa con un equipo tan grande y cómo llevamos a cabo esa historia que queremos contar. Siempre haciendo un desglose de cada área, conocemos lo que es el departamento de arte, por ejemplo, el equipo de foto, el equipo de vestuario, el equipo de sonido, así que cada uno se va a poder apropiar también un poco de lo que es cada rol, dentro de lo que es el ejercicio de hacer una peli, en este caso un cortometraje, como es la propuesta de nuestro taller, y poder materializarlo o llevarlo a cabo. Así que los invito a todos a que se sumen, realmente salen ideas muy muy divertidas, donde podemos, con amigos, con compañeros que nos hacemos aquí mismo dentro de Infinito, materializarlas y filmarlas. Así que los esperamos a todos, va a estar muy muy bueno, recuerden que son los viernes de 3 a 5 de la tarde, nueva propuesta de Infinito. Muchas gracias. Llega el concurso de loso de Amanda a Calidoscopio y lo estábamos esperando. Si vos querés ganarte un viaje a Apóstoles, a La Cachuera, al Museo Juan Sichoski, lo único que tenés que hacer son dibujitos de nuestro amigo, el oso de Amanda. Poné tu grado, tu nombre, la escuela a la que vas y ya estás participando por un viaje para todo tu curso. ¡Sí! Llegó el concurso del oso de Amanda. ¡Musical Gem! Todo un equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. RENO PRESENTA EL MOTIVADOR DASTER ¡Ey! ¿Vos pensás estar todo el fin de semana con una barmota? Mirá lo que es este 4x4 Bajá el celular Está limpia ¡No la usás como hay que usarla! Ahora sí ¡Llenale la trompa de bichos! Se vienen días hermosos Lluvia, barro Ideales para el DASTER English Way Y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva ¡No te lo pierdas! El pan que vos querés Está en Panadería San Javier